Bienvenidos a la Semana TIC. Estos días ha entrado en vigor una normativa para aquellos viajeros de vuelo directo a Estados Unidos. Tendrán que llevar sus dispositivos móviles cargados y encenderlos sin problema en la puerta de embarque si así se lo solicitan. De otro modo, podrán ser requisados. La medida solicitada por la Agencia de Seguridad de Transporte Norteamericana incluye tablets, smartphones y cámaras de fotos, entre otros. Ya se aplica en los aeropuertos internacionales de Europa y su objetivo es combatir la actividad terrorista y evitar el transporte de dispositivos transformados o manipulados con fines inapropiados y que puedan pasar inadvertidos como tales en los controles de seguridad. Netflix, el servicio de películas y series por streaming muy popular en Estados Unidos, pretende llegar a España en 2015. De esta manera continuaría con su expansión en Europa, un plan que le trajo hasta Reino Unido hace dos años y que pretende continuar este 2014 aterrizando en Alemania, Francia, Austria, Suiza, Bélgica y Luxemburgo en septiembre. España tendrá que esperar al último trimestre del próximo año. Deciros también que Apple confirmaba este martes la compra del servicio de podcast de Radio Swell, tras lo que ha eliminado los contenidos de su web y su aplicación de la App Store. La operación le costará unos 30 millones de dólares. Esta semana se han publicado los datos de ventas de tablets y smartphones de IDC. En el primero, con 49 millones de tablets, Apple sigue al frente, copa casi un 27% del mercado y registró un crecimiento del 11%. Samsung, por su parte, tras un fuerte primer trimestre, solo logró aumentar sus ventas un 1,6%, haciendo que su cuota de mercado bajase al 17,2% en el segundo trimestre. Las siguientes posiciones en el mercado están ocupadas por Lenovo, Asus y Acer. Respecto a los smartphones, entre abril y junio se suministraron más de 295 millones de teléfonos inteligentes, un crecimiento anual del 23,1% impulsado por la fuerte demanda del mercado chino y la abundancia de terminales de bajo coste, lo que ha favorecido a marcas como Huawei y Lenovo. Samsung sigue al frente del mercado. Aquí en España, por primera vez, Windows Phone ha superado a iOS en ventas mensuales, según el panel de Cantar World Panel. Retomamos a Samsung porque el proveedor surcoreano ha llegado a un acuerdo con Telefónica que permitirá a los usuarios de televisores Samsung utilizar el servicio de Movistar TV a través de sus Smart TV sin necesidad de acoplar un receptor o decodificador. Y por su parte, Telefónica ha anunciado sus resultados del primer semestre, tiempo en el que ingresó casi 25.000 millones de euros y obtuvo unos beneficios de 1.903 millones, un 7,5% menos respecto al mismo periodo del año anterior. Además, la operadora se encuentra negociando la compra del operador mexicano Huchacel y también, junto al Banco Santander, ha presentado en Río de Janeiro la plataforma Daily Error Miriada X. Esta plataforma convoca a más de 1.100 universidades de 31 países y es la segunda plataforma de cursos masivos online en abierto del mundo y la primera en español. Esta semana hemos adelantado nuestro informativo semanal un día porque a partir de mañana, 1 de agosto, estamos de vacaciones. En este tiempo, hasta nuestro regreso, podréis seguir viendo nuestros vídeos y análisis de producto en IDGTV y en nuestro laboratorio y suscribiros a nuestros próximos webinars de septiembre. No dudéis también en seguirnos en redes sociales. Muchísimas gracias por vernos, os deseamos unas felices vacaciones. Nos vemos a la vuelta. ¡Gracias!